¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Bueno, se llegó el día en el que verdaderamente tenemos que calibrar las llantas. ¿Tienes el guinme aquí? Ya que tengo una llanta, falla. El guinme aquí. El guinme aquí. El guinme aquí. Si, lo es. ¡No! 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 ¡No voy a保 plu. Vamos a calibrar muy chay. vamos a esperar un rato mientras se infla la llanta vamos a esperar un ratito bueno yo creo que ya perfecta vamos a recoger vamos a esperar un rato vamos a esperar un rato